La palabra de la senadora Marta Palafós Gutiérrez para referirse al dictamen sobre el paladar hendido. Con permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Mi participación es para hablar en favor del dictamen y los temas que aquí ya se han referido. Y yo me refiero concretamente al tema del labio paladar hendido. Dentro del foro permanente para la salud instalado en el estado de Tlaxcala, sobre este tema, un grupo de médicos que encabeza el director de la clínica del labio paladar hendido, el doctor Blas Domínguez, así como un grupo de señoras voluntarias que se dedican a realizar sus trabajos en forma gratuita con el propósito de realizar dos veces al año operaciones en forma gratuita para los niños y niñas que tienen este problema. Las hendiduras faciales que involucran el labio y paladar hendido es un padecimiento que presenta diversas manifestaciones clínicas, cuya incidencia varía de acuerdo a la localización geográfica, grupos étnicos y estado socioeconómico. En nuestro país, la incidencia es uno en cada ochocientos niños nacidos vivos. La norma oficial mexicana NOM 034 SSA 2-2010 para la prevención y control de los defectos del nacimiento en sus numerales 3.28 y 7.2.3.3 se refiere al tema del paladar hendido simplemente como un tema aislado. En el Foro Permanente para la Salud de Tlaxcala, mi estado, se han realizado diversas reuniones con instituciones y médicos especialistas en la materia. Se manifestó la inquietud de que esa norma no señala con la amplitud necesaria la complejidad con la que debe ser considerado este padecimiento, por lo que motivó que se realizara un primer foro con la finalidad de poner en consideración de la Secretaría de Salud, así como de los comités nacionales consultivos de normalización, un anteproyecto de norma oficial mexicana para el tratamiento de paciente con labio y paladar hendido. En este foro participaron la Clínica de Labio y Paladar Hendido y Anomalías Cráneoencefaciales, AC, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, AC, la Clínica de Especialidades Odontológicas de los Servicios de Salud de Oaxaca, la Casa Azul AC de Monterrey, la Clínica de Labio y Paladar Hendido, Hospital para el Niño Poblano, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Asociación de Padres de Labio y Paladar Hendido, México DF, el voluntariado Sonríe Conmigo Tlaxcala, que encabeza la señora Iris Villeda Díaz, la Clínica de Labio y Paladar Hendido de Tlaxcala AC, así como diversos profesionistas especialistas en la materia de varios estados de la República. Como conclusión de estos foros, se elaboró un documento que solicita, solicitamos, fuera puesto en consideración de la Secretaría de Salud, para que una vez analizado y de ser posible, se incorpore como una norma oficial mexicana para el tratamiento de pacientes con labio y paladar hendido, que sirva para el manejo adecuado y armónico, que redunde en una total rehabilitación funcional, estético y social de los pacientes que tienen este mal. Esas fueron las razones y yo quiero hacer un reconocimiento a la Comisión de Salud por haber tenido la generosidad de incorporar dentro de los dictámenes que hoy se van a votar este tema de labio y paladar hendido. Muchas gracias.